La 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 Ya veo venir Espírico, sales Como un pequeño ciclo Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Él nunca le tiene nada, pero esta vez sí lloró Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón Es Piri González, al rancho llegó Es Piri González, estas palabras me sonó ¡Eh, bonita! ¡Tanto para nada! ¡Vamos a comer frijoles y tortillas con chile! Música Ella corrió a la benzana, y entonces lo conceló Le dijo que lo adoraba, y estirí y se desmayó Hasta que lo despertaron Ni le pudieron decir, si con Rosita se casaba, corriendo él se fue de aquí Espíritu González, al gancho llegó, Espíritu González, estas palabras me sonó Espíritu González, al gancho llegó, Espíritu González, estas palabras me sonó En Rosita, vamos a pasar a comer pejoras y tortillas con chile Espíritu González